hola que tal otra vez bienvenidos a incongruente games voy a jugar otra pequeña partida de tekken 7 online que ya llegué a no sé qué es a braver algo así que no sé ni cómo llegué ahí porque soy y sigo siendo igual de malo déjenme a checar si encuentro algún torneo rápido a ver si ahora tengo suerte nunca he jugado en ningún torneo no encuentro nada online en torneos se puede crear una pero pues tarda mucho en que la gente entre así que pues ahí puedes estar una media hora y puedes nada más dos usuarios así que es mejor buscarlo a ver si encuentras uno que ya tenga bastantes usuarios unos 4 o 6 mínimo no me encuentro nada pues bien vamos a ver entonces cómo me ganan en partida igualada que lo mal de aumentar de aquí de nivel es que ya te encuentras a puros gamers que saben mucho entonces es más fácil que te den una paliza online pero a ver qué tal me va he tenido suerte yo creo porque aún no puedo como se llama el dash que le dicen que se mueve rápido para atrás y para adelante aún no lo practico y pues eso también afecta un poco porque el dash sirve de mucho para engañar o para moverte rápido hacia atrás y esperar que el oponente tiene un golpe falso y ya puedas conectar un golpe es lo que he estado viendo mucho en youtube en algunos incluso en algunos directos que les he preguntado algunos y me han dado consejitos que están muy bien los consejos falta que los practique pues pero a ver qué pasa ahorita con este pequeño online si es que carga a ver si encuentro a alguien por acá a ver el el paya encontró uno bueno a ver qué pasa con day out a ver si conecta también creo que no el dash me dijo que era dos hacia atrás y así así se pide la conexión ok rápido así los atrás y abajo atrás tiene que ser rápidos no me salen tengo que practicar más o menos así de esa forma se mueve muy rápido cancelas una animación por otra así más o menos tengo que practicar demasiado esto porque sirve de mucho para las para competir bueno para competir sí pero para las batallas haya conseguí el contra el strike global como se llama global offense pero como mi conexión está muy pobre si se nota que afecta mucho porque cuando camino se ve como si fueran como si fueran como les diría no caminan de forma fluida sino que vas como desapareciendo vas y caminando y va desapareciendo y no confunde mucho si de por sí soy malo con esos problemas pues me matan de volada y peor que hay mucho mucho gamer ya muy avanzado en contra el strike así que tienen una puntería que te disparan a la cabeza y con eso te matan de un balazo aunque tengan la arma por default que hay una pistola con esa te pueden matar porque tiene mucha mucha práctica en la puntería entonces pues está bastante complicado me ha tocado ver a muchos como somos novatos nos patean en la sala y eso que es un juego casual no no es modo competitivo es nada más para jugar casual pero aún así como eres bastante malo te dan una patada y te sacan del del servidor me ha pasado a mí y a muchos otros que he visto que hay un sistema de votación para elegir si quieres expulsar algún usuario ya sea por trol o por algún ay dios mío todas las uv se leo lleva todas las victorias mira king es que quien tiene unos agarres que bueno y te van a ver de seguro me los va a hacer porque esas victorias no no hay otra explicación las que cadenas de agarres de king que te da uno y después otro y tienes que encontrar el botón el botón justo en el momento con el cual te puedas afar y a veces es bueno depende de que esté jugando pero a veces es cuadro triángulo y está complicado encontrar aunque te relajes yo creo que lo puede hacer pero vamos a ver que podemos hacer contra este king o ya pensé mal muy mal y la conexión se está haciendo muy fea cuando me baja ahí empieza el combo no me agarres bien ya me lo esperaba no bajamos de la conexión también uy que iba a ser ahí grave error muchacho ok me salve de esa no se lo desea no round 2 round 2 pa' no te agarres no agarres no no agarres no me voy a matar me voy a matar KO KO Oh, no, estoy en el lado equivocado Oh, bajó bastante eso No A ver si lo conecta Bueno, lo conectó K.O. Baña, ground Oh, ¿qué quería hacer ahí, muchacho? Ok, combo Toma esto Ah, no Uh, mira, le gané Y eso que pensé que no, porque llevaba todas las victorias este amigo Pero, uh, estuvo cerca Vamos a buscar otro porque este no me da mucha confianza Falta que me encuentre otro peor Pero a ver qué pasa Yo creo que hay otros dos A ver Lo cual Ah, es este otro ¿Cómo es este combo? No, no No, así no Uh, tiene otro Rip City No sé qué El caballero Creo que no me va a conectar, ya me tardó mucho A ver Hay que practicar el dash 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 Y para adelante no sé cómo sea Dash Para atrás es Dash 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 No No Dos para atrás y Dos hacia atrás y abajo ¿Cómo? Dos hacia atrás y abajo Dos hacia atrás y abajo Dos hacia atrás y abajo Tiene que girar Intentos Se pierda la conexión King Thais A ver si King Thais Sí Sincroniza Sincronización como en Evangelion Ready for the next battle A ver qué nivel Pues ya todos son niveles Iguales casi Ah, no este es mentor Pero vas a ver que este mentor me va a ganar Y el que estaba ya en Estaba igual que yo en Brawler Y con todas las ganadas no me ganó y este sí Igual también es porque No te enfrentas a todos los personajes Y no sabes sus movimientos Algunos pues sí, ya conozco cuáles son Entonces ya no te vas con la finta De que pegan una patada, se tardan unos segundos Y esa patada baja Y es cuando te confundes Pero ya cuando aún no conoces al personaje Con el que te vas a enfrentar es el problema Porque no sabes qué tipo de combos tiene Ni los movimientos, ni conecta el combo Para que te puedas cubrir, así que Es solamente estar juega y juega Para que aprendas básicamente Todos los movimientos de los personajes Y ya sepas cómo atacar O así A ver, déjame checar porque Me da este tapuino feo, no me está tocando Y yo no sé qué hacer tampoco aquí Se ve que nunca se ha enfrentado contra Leo Porque no sabe el mismo movimiento Que este personaje Oh, ese era un golpe fuerte Creo el de la chica Ahí está Una patada baja Ya comienza el combo Oh, que me bajó vida Oh, mira Se echó para atrás Oh, no La conexión se perdió No sé si fue la mía Lo de él Sincronizar Ok, ya se recuperó Ah, mira Estaba para meter un combo bien Ok, ese le alcanzo Sí, le alcancé Esto sigue a nivel gráfico en medio No sé qué tal No lo puso nunca en nivel alto Para ver qué tal se verá Ya entró otro Lego Lego Day of ¿Qué no fue con el que me enfrenté? Day of Bueno, vamos a ver Ya no me acuerdo A ver si entro O la rechaza Ojalá no la rechace O no, si entro ¿Qué no fue con el tigre ese? ¿Con el king? Si es el king Ahora sí me va a dar una paliza A ver Ah, no Bravo Uy, tiene el boxeador Este boxeador es muy Muy rápido Tiene movimientos Que confunden demasiado 378 victorias Wow Yo apenas tengo 113 Pues se ve que ya está muy Experimentado Pero a ver qué tal Raccoon es el boxeador Sí, el combo lo conectó Bien no grave error muchacho KO ahí va el combo se dio tiempo, no puede ser oh, me va a caer ya, adiós, me lo creo oh, ya me hecomo oh, mira ese ataque oh, no ya me he ganado porque ese golpe va a pegar abajo si you lose bueno, nos echamos la última reta en online a ver que tal me va a ver si no me ganan otra vez a ver, con este puedo comenzar un combo no, se lo tengo que venir cuando vaya cayendo he visto que hacen otro con Leo a ver como es el otro que hace ah, bueno, más o menos va así a ver no, como es tienen que tienen que pegar dos patadas de rodillazo ah, no sé cómo se pronuncia esa cosa ah, mes ok, se pone la conexión con el rival pero pegan así abajo sí, abajo a ver a ver, no es una esquina así no, tampoco tengo que pegar así porque como es sí ahí estaba ya casi no como, como faltó pegar la patada ahí ok, más o menos así más o menos así y ya después no cómo va esto tiene que pegar así abajo así, abajo pero tiene que ser en el combo aéreo a ver no, tengo que pegar un golpe a ver ah, sí, mira no, a ver anchor que no fue el del león bueno, ya para que me gane a ver qué tal va ahora get ready for the next battle eso es lo que lo que vi que no no me aplicó ningún agarre esos son mortales de King los agarres de King son mortales te quitan el 80% de vida y ahora sí me va a patear pero mira 67 victorias y ya alcanzó el el warrior eso está muy bien más que bien voy a practicar también con King a ver qué qué pasa es un buen personaje ya está desde desde el primer Tekken aunque ya no es el mismo porque bueno en la historia que han muerto se ha muerto King Armor y también me parece que un King y lo van pues reemplazando pero el nombre sigue vivo bien está sincronizando falta que se pierda la conexión ahorita pero espero que no Twilight Conflict pues ya tardó demasiado no sé ya tardó esto se va a descontrolar demasiado no es normal que tarde tanto tiempo creo que fue mala idea aceptar el reto oh ya error de comunicación qué mal me regreso al menú bueno ahí se encuentra otro el Dash no estoy seguro si ya pasaron las competiciones bueno sí ya ahorita en lo que subo el video pues sí ya pasaron las competiciones que se iban a hacer aquí en México de Tekken 7 para ver si bueno para ver qué tal estaban las competiciones y el ganador supuestamente se iba a ir a Chile a otro concurso de Tekken 7 Brawler oh Dios mío este también está desde los primeros Tekken este personaje y tiene ataques de patadas que son son demasiados y no no puedes quitar la defensa o bueno si se puede pero como no voy competiendo mucho contra ese personaje no sé en qué momento pueda dar un golpe para terminar con esos ese combo bueno no combos pero si son movimientos muy rápidos que tiene de patadas y pues no te obliga a estar con la defensa puesta y golpes abajo son los que le permiten ahí pues sí conectar conectar y comenzar un combo a ver qué tal le baste a este pobre Leo oh armor ah igual combo si combo garra salienta dice u no grave error mío sí grave error con el arme abajo también combo así que comienza el combo con una patada baja no armor adiós ahí está ya me mató ok oh 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 qué pasa ahí va el combo oh pensó que iba a pegarle abajo pero no le terminé pegando oh no ya adiós ok oh bueno pues hasta aquí con este esta vergonzosa derrota terminamos este pequeño eh gameplay online de Tekken 7 y nos vemos en futuros a ver si juego ahorita bueno mejor al rato el counter strike a ver si va bien la conexión y a ver si no no se ve muy mal entonces nos vemos en un rato más cuídense chau no se ha o no se ha hecho una